chicharrones no si pues no uno se tiene que cuidar el marco esta de la cama 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 no le doy a su pierna mas cuando tengan la edad que tengo yo a ver como se van a sentir por eso nos queremos cuidar para no sentirnos asi se cuidan, no trabajan no están viviendo allí quien no trabaja? como sabe? pero ya vamos a trabajar ya vamos a trabajar, Saúl va a trabajar y yo tambien no, yo no, el es el que quiere trabajar no le hace daño el quiere trabajar tampoco vea el quiere trabajar, yo le digo que no trabaje pero el dice que si pero si lo que es mande? Gracias.